Continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo. Muchas gracias, señor presidente. Es cierto que atañe a toda la dirigencia política argentina la crisis del sistema previsional y que arrastra muchísimos años. Es cierto que su fórmula está muy atada al funcionamiento de la macroeconomía, pero no es menos cierto que cuando generalizamos nadie se hace cargo de las responsabilidades. Si nadie es responsable, si todos somos responsables de esta crisis, nadie es responsable de lo que pasa, ni tampoco de lo que pasará. No estamos discutiendo sólo la fórmula previsional, pero la fórmula es la que computará en el año 2021 los saberes jubilatorios. Y sobre eso creo que han habido brillantes discursos, algunos de una solvencia técnica admirable para este congreso como es el de Alejandro Cacace. Ahora, lo concreto es que cuando se habla de jubilaciones se habla de sensibilidad y no sólo de la racionalidad económica. Se habla de gente que está en sus últimos años de su vida y que necesita ese ingreso para subsistir. Y la verdad que el promedio de los saberes jubilatorios sí debe avergonzarnos y debe sensibilizarnos en lo más profundo de nuestro ser. Por eso es una calamidad estar con dirigentes políticos que son cortoplacistas y que por ganar una elección son capaces como Alberto Fernández de prometerle 20% de aumento y luego prácticamente congelarle su haber jubilatorio. No lo dijo una sola vez y al pasar como se equivoca repetidamente Alberto Fernández. Lo dijo varias veces durante la campaña y no está cumpliendo con esa promesa y lejos de no cumplir, le está achicando el poder adquisitivo a nuestros jubilados y a los más pobres, a los más vulnerables, no a los regímenes especiales, a los más pobres, a los peor de la pirámide y a muchos de ellos que aportaron religiosamente y sin ninguna moratoria 30 años de su vida para cobrar miseria. No es cualquier fórmula, es una que está atada a la macroeconomía y está atada a reducir el déficit fiscal, pero ni siquiera son capaces de decir la verdad, porque si explicaran que tenemos un problema de déficit fiscal y queremos congraciarnos con el Fondo Monetario para ganar credibilidad y así presentaran las cosas, pues el debate sería más honesto, más profundo y probablemente alcanzaríamos consensos porque la crisis previsional no se resuelve si no es con un acuerdo fuerte. Pero no quieren hablar con la verdad, como con la vacuna. Han caído en una vacuna que no tiene certificaciones de agencias internacionales de reconocido prestigio porque no pueden conseguir otra. Y lo tenían que hacer antes de diciembre porque habían dado la palabra, habían dado tantas palabras que no cumplieron en este año y sin embargo nos sometieron a esto. Por eso creo que es una gran oportunidad para que el bloque oficialista repase lo que va a hacer porque está condicionando no sólo los saberes jubilatorios de la mayoría de la población, sino otros ingresos que están atados a este régimen y además está complicando la sostenibilidad fiscal del futuro de los argentinos. Porque ajusta hoy día a los jubilados, ahora cortoplacistamente, pero resulta que nos perjudica en el mediano y largo plazo para tener un plan económico sostenible en el tiempo para crecer 10 o 20 años como necesita la Argentina para sacar a su gente de la pobreza. Con lo cual, esto sólo es para que festeje el gobierno y el Fondo Monetario Internacional si es que les cree a esta altura y al fondo debería avivarse que no les van a cumplir nada. Con lo cual, esto beneficia al gobierno, perjudica a los jubilados y además perjudica a la mayoría de los argentinos productivos que van a tener que seguir pagando cada vez más impuestos para sostener un sistema previsional que está fundido, que está deteriorado por malas decisiones y no todas del 100% de la dirigencia política argentina. Yo hago la autocrítica de lo que me corresponde, pero acá, sentados en estas bancas, y Alberto Fernández en particular, debería hacer la autocrítica de la falsedad de sus palabras y de las promesas que no cumplió, de las expectativas que generó y que está frustrando una tras una a la Argentina del trabajo, de la producción, a la Argentina que sostiene a buena parte del resto del país. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Cornejo.